Sobre eso, o sea, no puede uno buscar dónde está la verdad que quiero decir, dónde está el bueno, dónde está el malo. O yo, cuando digo que es el malo, yo soy ese malo, yo juzgo malo a ese malo, o como yo digo que es malo, entonces yo estoy diciendo este es el malo, o al contrario. O sea, es bien complicada. Es la discusión, no sé si pasó en la literatura con el libro de Desnoes, pero es la discusión de la película de Tomás Gutiérrez Alea, Memorial Subdesarrollo, que es una crítica, no sé si se acuerdan de esa película, que era un intelectual cuya familia se exilia cuando es 61, no me acuerdo en qué momento, o sea, se va a Miami y él se queda, y se queda en la isla, y está en una posición que mira como un intelectual desde fuera la situación de la isla, ¿no? Y todas las dudas suyas, claro, la inteligencia de la película era, ¿qué es lo que está diciendo la película? ¿Está diciendo que este intelectual es contrarrevolucionario o la película está criticando a los intelectuales contrarrevolucionarios? La novela también. Por eso son discusiones tan complejas y tan, digamos, en fin, tan terribles también, ¿no? Esa película es genial. La novela también. Que la película está David Viñas en una discusión con Desnoes. Y el tema, yo te quiero preguntar un tema más, pero abrimos a todas las preguntas, ¿no? Gracias por intervenir, que yo ya me dio. Bueno, el tema, por ejemplo, del tercer mundismo, ¿no? En relación con esto de la cuestión latinoamericana y la cuestión de... A mí me llamó la atención que pongas en un lugar tan importante al tercer mundo en relación con estas cuestiones. Favorablemente me llamó la atención, porque no lo veía tampoco en la bibliografía. Y sí me parecía que aparece en relación, te pregunto, ¿por qué es Cuba? O porque también ese tercer mundismo lo encontrás en la literatura latinoamericana nacional, de alguna manera. O sea, ¿por qué el tercer mundismo es necesario incorporarlo ahí? Porque también, porque Europa incorporó el tercer mundismo para su protesta del 68. ¿Por qué es un dato, en fin, no? No, de antes, de antes, porque... De antes de la tricontinental también. Porque, bueno, para empezar, porque... Ideológicamente, ideológicamente es central. Para, más allá de la literatura, para fundar el tema yo necesitaba entrar a la cuestión del tercer mundo. Para salir del... Para salir del marxismo. Y para salir de la Unión Soviética. El tercer mundo es central porque es ni ya que ni marxista. O sea, ahí hay algo que implica debates sobre lo nacional, sobre... Y además es la expectativa, es la expectativa de toda la izquierda. Es la expectativa de toda la izquierda en relación con Cuba. A ver, por ejemplo, hay debates, lo digo, cuando Fidel se declara marxista. Está lleno de tipos que se ponen a llorar, se van a llorar al campito. Hay debates importantísimos en ese momento. Yo me tengo que hacer cargo de eso. Y los intelectuales, que yo tomo a escritores, tanto si aparece o no en su literatura, también se hacen cargo de eso. Hay debates enormes con la cuestión. O sea, sobre todo porque es la vieja izquierda frente a la nueva izquierda. Pero pensá que la izquierda inteligente que está ahí discutiendo conoce lo que es la Unión Soviética y no quiere saber absolutamente nada con la Unión Soviética. ¿Sabe? El problema, ¿sabés cuál es? Que yo recibí una educación de izquierda de Vulgata. Entonces yo no me daba cuenta. Pero cuando leía a esos tipos, me daba cuenta de que esos tipos sí sabían todo eso. O sea, ellos conocían el marxismo de la Unión Soviética desde hacía muchísimo tiempo y no estaba en sus planes. Al principio el Che podía ser ignorante sobre ese tema, pero al poco tiempo había dejado de ser ignorante sobre eso. Así que él tampoco estaba interesado en nada de la Unión Soviética. Además, ya había, estaba el conflicto sin nosotros. O sea, verdaderamente yo tenía en las manos algo que yo, cuando empecé a investigar, desconocía por completo. Para mí era todo, salía todo con fritas. Pero después me di cuenta que las cosas no eran así. Y en las fuentes que vos consultás, las fuentes, digamos, más personales, digámoslo así, y por eso mismo capaz que más transparentes en un punto, en las cartas, etcétera, en esas fuentes aparece, digamos, el tercer mundo en relación con una reivindicación de todo lo que es el movimiento de países no alineados que hemos asociado con la cuestión cubana más que la cuestión de la crítica a la Unión Soviética. ¿O aparece por un lado? Aparece por un lado una cosa que eso me, la primera cosa me hace ver y entonces ahí encuentro cómo se va creando y cómo se va gestando desde los países no alineados, las primeras conferencias, yo qué sé, desde todo lo que es eso que para mí es un universo bastante desconocido y bien complejo. ¿Y la crisis de los misiles vos también le das como una importancia? Sí, es que tuvo una importancia enorme la crisis de los misiles, yo no sabía qué importancia tuvo, pero cuando estudié más me di cuenta de que había sido completamente importantísima, o sea, realmente fue ahí un momento en el que el mundo se pudo haber desatado una guerra. ¿Sabés lo que es? Bueno, no sabés lo que son las propagandas, ¿sabés lo que es Estados Unidos con los misiles ahí puestos? ¿Y cómo? ¿Pero cómo funciona la familia...? Bueno, ahí cómo funciona, funciona una cosa muy importante, la ruptura con la Unión Soviética, después del abandono de Cuba con la crisis de los misiles, fue muy grande, ni quita lo que se da no se quita, porque, sí, claro, eso es lo que la gente cantaba en la calle, en Cuba. Bueno, no sé si es el punto inicial del gran deterioro de Cuba, con el abandono de Rusia. ¿El gran qué? El gran deterioro económico, social, económico de Cuba, con el abandono de Rusia, digamos, hay una total dependencia. El intelectual, bueno, tuvo sus características diferentes, porque entonces empezaron a no saber nada, porque no venían ni de un lado ni de otro. Bueno, esto del... Yo siempre he tenido una duda con respecto al tercer mundo, los países, y quizás mirándolo con el diario de lunes también, ¿no? En esta tercera posición en donde nos vamos o nos ponemos en algún lugar entre todo lo que es Estado a nivel Unión Soviética o todo lo que es mercado a nivel capitalismo y a nivel Estados Unidos o parte de Occidente. El movimiento del tercer mundo, los no alineados, yo tengo la sensación que no ha fructiferado, que fue un lugar intermedio, un gris, entre estas dos posiciones, más extremas, pero que no llegó a terminar de concretar una posición que pudiera continuar en el tiempo. La verdad que lo más importante ahí fue la Guerra Fría, a nadie le vio particularmente bolilla, a nadie, esos países no tenían ni cómo prestarse nada. Y, bueno, nada. Me parece como que, no sé cómo funciona ahí en este espacio, pero me parece como que hay un momento que es el 67, cuando, como dice Hossbaum, digamos, el movimiento inicialmente afroasiático se convierte en tercermundista, porque es el encuentro de la tricotineta de la Bama, donde ahí me parece que toma una cierta encarnadura esta idea del tercer mundo, ¿no? O sea, porque encuentra a través de Cuba un punto de articulación, que después Cuba va a seguir por otras vías o que ya tenía en relación con Argelia y que después va a seguir también por otras vías. Pero viste que el Che agarra y piensa que eso no va a seguir por ningún lado. Hay un punto donde el Che piensa que no va a seguir. Que no le ve el futuro. Y, bueno, de hecho, ya en el 73, 74, esos son los últimos grandes coletazos. Y, además, después ya empiezan todos los procesos de burocratización de los países africanos. Pero ahí, ¿vos creés que no está funcionando? No, no sé. Me parece que como que no, viste, que la Unión Soviética con la coexistencia pacífica y lo que sé yo, como que no... O sea, todos los otros esperaban ayuda del bloque socialista, viste. Sí, pero como está también la fuja chino-soviética, digamos, los Che... Esperaban, esperaban ir. Pero en el campo intelectual, vos ves que tampoco funciona eso. Eran tradiciones, países, todos muy diferentes, estados de... No sé, son cosas que te estoy diciendo ahora, pero no estoy segura de lo que estoy diciendo. No lo sé, ¿eh? Estados de vida en estados de... No sé. Y vos no encontraste en tu investigación, digamos, que este latinoamericanismo tuviese cruces en lo literario con experiencias... No, la verdad que eso no lo investigué. No, no, no tengo la menor idea. Porque la consagración de... de escritores de otros países periféricos es posterior, en todo caso, en el mundo. La verdad que no lo sé. No es es artista. No sé. No sé, no lo sé, no lo sé. Yo no trabajé mucho en las cuestiones de otros idiomas, no... No sé, yo te puedo decir que en el 71 71, 71, ya Paradiso... No Paradiso. Papillón fue la novela más vendida. Y como que... Ya empezó la decadencia. No sé en qué momento, viste, la televisión se impuso y eso lo podés saber vos, ¿no? Y empezó a ser... lo que es hoy, o casi lo que es hoy. ¿Qué momento empezó a haber tantas televisiones? Bueno, o sea, el momento de expansión es un poquito posterior a América Latina, ¿no? En todo caso, en los 80, en algunos países, ya en los 70, hay un desarrollo importante, pero... Ese era el lugar. ¿El lugar? Ahí era en la tele. Bueno, evidentemente, una expansión fuerte que tiene la televisión es cuando se largan las comunicaciones vía satélite. Argentina fue de diferentes países, pero en Argentina creo que fue de 78, 79, por ahí. Argentina fue de televisión a lo largo o en esa época y me parece que ahí es donde la televisión empieza a tomar un auge, es un quiebre fuerte en el significado de la televisión como medio masivo de comunicación, ¿no? Creo que la comunicación vía satélite. Gracias.